Y el CD salizó para su segunda ronda de elecciones internas y votar por sus candidatos a diputados, alcaldes, representantes y concejales. Más en el siguiente informe. Adelante. El Partido Cambio Democrático llegó a su recta final de cara a las primarias del próximo domingo. En el colectivo político, más de 300 mil adherentes están habilitados para ejercer el voto. Iniciamos un proceso claro de conversación, de sumar no solo partidos políticos, sino sumar todos los sectores de la sociedad, gremios, trabajadores, todos los sectores que al final representan la opinión pública en este país y que son actores fundamentales en las tomas de decisiones. Luego de elegir a Rómulo Rux como abanderado, los militantes esperan una participación por arriba del 20%. Estamos llevando a elección el domingo 420 cargos de los 840 cargos que van a elección el 5 de mayo y pues bien, 1.153 candidatos de nuestro partido a nivel nacional estarán disputándose las posiciones. El partido opositor ha reservado más de 300 puestos, incluyendo 45 curules a nivel nacional. Ya estamos listos, como decimos la suerte está echada, hemos hecho el trabajo en razón de la organización electoral que se requiere para llevar a los que tienen que ser conducidos a votar o de motivar a aquellos que asisten por facilidades propias. El 80% de los diputados que conforman la bancada del CIDI buscarán la reelección, pese a que hasta la fecha no han publicado sus planillas. Félix Antonio Chávez, Econews.